Pequeño héroe. Es así, como lo decís Guille, se trata de Nacho. Nacho tiene nueve años y se interesó por la historia de la guerra de las Malvinas, de los excombatientes, cuando tenía cuatro años. La maestra, un 2 de abril, les contó sobre la guerra. Y desde ese momento, te estoy hablando, era más chiquito que ahora, ¿no? Cuatro años. Empezó a preguntarle a los papás, a los abuelos, sobre la guerra y qué había pasado con los excombatientes. Bueno, pasaron los años y hace dos años salió la noticia de que un grupo de hinchas chilenos habían vandalizado el monumento de los caídos en Malvinas. Y en ese momento Nacho dijo, bueno, papá, mamá, necesito que me lleven a limpiarlo. Imagínate lo que es, o sea, una pulga. Necesito ir a hacer algo. Bueno, finalmente, por problemas del trabajo de los papás, lo llevó Lelo, el abuelo. Y desde ese momento, en el que él llegó hasta el monumento que queda ahí, cerca del monumento a la bandera, nunca dejó de ir. Todos los domingos a las 10 están Nacho y Lelo protegiendo, cuidando junto con un grupo de excombatientes lo que es el monumento a los caídos en Malvinas. La idea surgió de cuando tenía cuatro años. Yo estaba en la escuela y creo que era justo dos de abril o algo así. y mi señor nos enseñó una foto de combatientes luchando y nos platicó un poco sobre que había una guerra y que habíamos perdido la guerra, aunque en la guerra nadie gana ni nadie pierde. Ese día yo presté un montón de atención a la clase. Fue uno de los días que más atención presté. Me quedé pensando, después de que nos explicaran, cómo fue que tuvimos una guerra, cómo fue todo, cómo empezó. Y dos años después, cuando tenía seis años, en 2016, me enteré que habían vandalizado. Porque me enteré que uno de la Universidad de Chile, unos hinchas, empezaron a hacer quilombas acá, a vandalizar y a hacer de todo. Entonces, como que yo me dio un poco de rabia y quise ir a limpiar. Primero les pedí a mis papás, pero como que ellos tenían trabajo, no pude. Y después le dije a mi abuelo, Lelo, mi mamá no me quiere llevar. Y entonces, entonces, él me dijo, bueno, vamos nosotros. Como que sentí que podía ayudar un poco y me sentí bien. Y quise seguir viniendo y seguir viniendo y seguir viniendo. Bueno, mi papá organizó todo, sus medios, su tiempo, para poder traerlo acá todos los domingos a las 10. Se hizo como esa rutina y nosotros lo levantamos, le compramos las cosas que él usa para limpiar y viene con mi papá. Después tiene la rutina también de que se van a comer unas papas fritas acá enfrente. Así que, bueno, viene con su abuelo todos los domingos. Mi papá está internado porque tiene un problema en la columna. Así que, bueno, está internado desde el viernes. Y, bueno, hoy lo trajimos nosotros a él. Después, empecé a ver cómo la gente tiraba lo... Traía paquetes de comida y empezaba a tirar por los bordes. No entiendo cómo la gente puede, en un lugar tan sagrado, es capaz de ensuciar este lugar. No logro entender qué tienen en la cabeza esa gente. La tarea que nosotros desarrollamos en los fines de semana en este monumento es contar, que la gente sepa y que se le haga un poco carne el tema de Malvinas, de que hubo muchos que perdieron la vida, 649. Muchos más los que murieron en la posguerra. Ya superó ese número. Mucho suicidio, mucha gente que falleció por enfermedades, por falta de atención. Parece como si fuera cualquier lugar. Pero esto no es un lugar cualquiera. Es un lugar en donde hay nombres de soldados que lucharon por nuestra patria. Y no me gusta que la gente... Me gusta que la gente esté ensuciando este lugar y... Y bueno, por eso quiero ir a limpiar, porque no quiero que la gente siga ensuciando y que siga haciendo esto como si fuera todo un lugar cualquiera. Sabemos que lo que contaba Nacho, que a él tanto lo indigna, que la gente no cuide, que ensucie, es algo que lamentablemente está dentro de nuestra cultura. No de todos, por suerte, pero mucha gente no cuida este patrimonio que es una... Para nosotros es una falta de respeto total a quienes dieron su vida para defender a nuestra patria. Así que Nachito, sinceramente te felicito de todo corazón. Gracias. Sos un orgullo para todos los chicos de este país. Gracias. 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 Gracias por ver el video.